El periodista tuvo que recurrir a sus redes sociales para que desde la obra social le den una respuesta. Como muchas personas hacen cuando tienen un problema, Gonzalo Vázquez, periodista de intrusos, recurrió a sus redes sociales para contar y pedir ayuda. El joven tiene un problema de salud y su obra social no se quiere hacer cargo para cubrir sus tratamientos. A través de Instagram y Twitter, Gonzalo arrobó a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplack y al Ministerio de Salud de la Nación y solicitó ayuda urgente, me dan una mano. Soy Gonzalo, soy diabético. Necesito un rt arroba medicus, ya me hace la vida aún más difícil. Luego, en diálogo con Exitoína, el periodista se explayó y contó el grave problema con el que debe lidiar todos los días. Por empezar, cada vez que yo necesito medicamentos tengo que hacer un trámite cada tres meses, antes era cada un mes. Aún así resulta más engorroso porque si querés sacar turno con un diabetólogo, tenés dos meses mínimo de demora. Si yo llego a tener algún inconveniente, tengo que confiar en la buena fe de mis médicos, que me quieran atender con un sobreturno. Los médicos no tienen nada que ver, son excelentes. El problema es el sistema de médicos y lo mal que está manejado todo en ese lugar. Después, ellos tienen entre 48 y 72 horas para habilitarte los insumos cada vez que uno hace el pedido. Pero siempre pasa más de una semana. Exceden de sobremanera esas 72 horas, y no te autorizan el retiro del medicamento, agregó. En cuanto a su enfermedad y lo que necesita, el periodista agregó, yo no puedo vivir sin la insulina. Si yo no me controla la azúcar, no sé cuánto tengo y si no sé cuánto tengo, me puedo poner insulina de más o de menos, que es tremendamente malo para mí cualquiera de las dos cosas. Luego, el comunicador contó que hay dos formas de medirse la azúcar en sangre. Una forma es pinchándote los dedos y la otra es con un parche, que te lo pones en la piel como un catéter, y de esa manera te podés medir la cantidad de veces que quieras. Esa es una gran diferencia con respecto a las tiras. La verdad es que hay dos formas de medirse la azúcar en sangre.